¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el alboroto? Mejía, el comisario Santana ¿Don Agustín? Sí ¿Qué se usa el inspector? ¿Cuál es el problema? Comisario, qué pena molestarlo tan temprano, pero pasó algo en el cementerio y quiero que venga A ver, a ver, a ver No entiendo qué pudo pasar en el cementerio de la Esmeralda para que usted venga así haciendo ese alboroto Si se lo digo no me lo va a creer, comisario, necesito que venga Es en la tumba del coronel Santana Yo voy con ustedes Grisel, descárgate de mí Yo también los acompaño Bueno, vamos todos, no hay problema, les aseguro que no van a ver algo bueno Bueno, vamos Santa María, por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video.